En el año 2012, comencé a trabajar en esta serie que titulé Todos mis vecinos quieren ir al cielo. Era parte de un trabajo que venía realizando ya de apropiarme de objetos y de llevar la fotografía más allá de esa segunda dimensión a que todos estamos acostumbrados, colgada en la pared con un frame y un diafragma, etc. La idea era que la fotografía se integrara, lo que iba a servir de marco a su objeto, al objeto que la enmarcaba y empezara a contar una historia completa ya, ¿no? Entre fotografía y objeto. En el año 2012, entonces, tuve una invitación para hacer una exposición junto a mi padre en el castillo de la cabaña por la Bienal de La Habana. Esa exposición se tituló Let the Memories Begin en alusión al eslo del parque de Disney, ¿no? En Orlando. Allí me encontré un salón que era un triángulo prácticamente con una pared muy estrecha y fue la que me llevó realmente a la idea de esta serie que era cómo asumarme a la ciudad, cómo asumarme a la vida de las familias, a la vida de la gente a través de lo más común en cualquier ciudad del mundo y particularmente en Cuba, que eran los tubos de desagüe. Para mí nada me indicaba más la mezcla de la vida y los tipos de la vida y los niveles de vida de gente que el acceso a sus apartamentos, a sus historias a través de tubos de desagüe. Y ahí surgió esta historia. Empecé a trabajar en ella, a la ciudad, a las familias, sobre todo a las familias que abandonaban el país desde hace 50 años o más, desde que triunfó la revolución en 1959 y todas esas, de una manera u otra, todas esas historias se iban enlazando a través de estos tubos de desagüe. Pero el final de las historias normalmente era prácticamente el mismo, que era la migración. La salida del país y por eso que el título de todos mis vecinos quieren ir al cielo.